Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La sancionada policía saninista detuvo hoy al obispo de Suna, Monseñor Isidoro Mora, quien este pasado martes presidió la celebración de la Catedral de San Pedro de Matagalpa, los 99 años de fundación canónica de la diócesis y apertura del camino hacia el centenario, en la cual durante su homilía pidió por el obispo Rolando Álvarez, actual preso político del régimen Ortega Murillo. Una fuente eclesiástica logró ver al católico cuando era llevado por agentes dentro de una patrulla. Monseñor Mora se convierte en el segundo obispo encarcelado en Nicaragua por razones políticas después de Monseñor Álvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión por supuesta traición a la patria. Estamos siempre unidos, orando por esta amada diócesis de Matagalpa, orando por Monseñor Orlando, orando por el caminar de cada uno de ustedes. Estamos unidos en oración, en comunión, en fe, en amor. Senadores de Estados Unidos buscan cómo extender la ley Nicaragua contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo al finalizar el año 2023. Estados Unidos tiene la intención de extender el plazo de la ley Nicaragua, según dijo Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle y miembro de Wilson Center. Hay intentos por extenderla para fortalecerla. Creo que va a depender de si se logra un acuerdo de cómo proceder, especialmente en el Senado, indicó Olson. La renovación del período de la NICAAC podría ir acompañado de nuevos planteamientos o herramientas para presionar a Ortega y Murillo para el restablecimiento de la democracia en el país. Daniel Ortega y China logran acuerdo de respaldo de Nicaragua a ocupación de Taiwán, a cambio de condena a sanciones. El mandatario saninista sostuvo ayer martes una conversación telefónica con su homólogo de la República Popular China, Xi Jinping, para celebrar el aniversario de que ambos regímenes restablecieron relaciones diplomáticas. Ortega valoró como positivo el encuentro, lo que consideró una asociación estratégica, sobre todo de autodefensa y colaboración en foros internacionales. El gigante asiático y Managua restablecieron relaciones diplomáticas en diciembre del 2021, después de que Ortega ordenara el fin de las relaciones con Taiwán y la expulsión de sus representantes. En tanto, China reclama como suya la soberanía del territorio de Taiwán. Ortega reafirmó así su postura de lo que llama una sola China y que Taiwán forma parte inalineable del territorio chino y agrega que Nicaragua se opone resueltamente a la independencia de Taiwán, pero también se compromete a no tener ningún contacto oficial con este y su firme respaldo a todos los esfuerzos del gobierno chino por materializar la reunificación del país. Y continuando con más informaciones, Daniel Ortega ofrece a Putin que Nicaragua sea la plataforma regional de Rusia en todos los campos. La dictadura orteguista quiere que Nicaragua sea considerada la plataforma regional de Rusia en todos los campos, un ofrecimiento peligroso que, según analistas, desafían aún más a Estados Unidos. Queremos reiterar que Nicaragua es el aliado estratégico de Rusia en Centroamérica y debemos de ser considerados la plataforma regional de Rusia en todos los campos, aseguró Laureano Ortega tras un viaje a Rusia. Cabe mencionar que las alianzas de formación militar rusa en Nicaragua han sido acordadas para fortalecer el aparato de represión que mantiene a Ortega en el poder desde el 2007 y lo han llevado a ser principal aliado en Centroamérica de Vladimir Putin. La selección nacional de béisbol participará por primera vez en la Serie del Caribe 2024. La Serie del Caribe después de 33 años tomará el avión hacia los Estados Unidos para llevar a cabo su torneo invernal en Miami. El evento se jugará en el Parque de los Marlins, equipo de grandes ligas, en febrero del 2024, donde se espera que se cante el play ball con la participación de los equipos campeones de sus respectivas ligas invernales en las que participan. Nicaragua hará su debut en este evento como uno de los países invitados. La Federación de Béisbol en Nicaragua asistirá como selección reforzada con jugadores extranjeros que participan en el torneo invernal de los pinoleros. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerda que para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arriba. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias!